El esposo de Yadira Carrillo, el abogado Juan Collado, fue llevado al hospital de emergencias el 3 de junio luego de desarrollar problemas de salud. Durante varios días fue liberado de prisión para recibir tratamiento médico en condiciones debilitantes. Collado se encuentra privado de la libertad desde 2019 por sospechas de delincuencia organizada y realización de negocios con recursos de procedencia ilícita. El litigante tuvo problemas de salud, por lo que fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, explicaron su esposa e hijos en un comunicado de prensa. Fue diagnosticado con angina, hipertensión arterial sistémica, enfermedad de la arteria coronaria de tres vasos, con lesiones intermedias entre las que destacan la de A, media del 70%, es decir, riesgo de cardiovascular y otras condiciones. Igualmente explicó, se realizó cateterismo coronario y angioplastia coronaria con la colocación de un estén liberador de fármaco en ramas posterolaterales y márgenes romos aptusa marginal. El abogado aún no ha regresado al reclusorio norte de la Ciudad de México, sin embargo, ha sido trasladado a otro penal, donde se encuentra bajo estricta vigilancia médica en el Centro de Reinserción de Mujeres. Hasta el momento, su esposa Yadira Carrillo ni su expareja Leticia Calderón se han pronunciado sobre el estado de salud de Juan Collado. Con cariño, enviamos un fuerte abrazo y las oraciones para su pronta recuperación.